Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 21 de marzo recordamos a San Filemón, significado del nombre Filemón, amigo nuestro, martirizado a este misionero de Italia durante la persecución del emperador Dioclesiano Entre los años 284 y 305 fue San Filemón a finales del siglo III y principios del siglo IV un animador de las comunidades cristianas que se extendían a lo largo de la península itálica Roguemos a San Filemón que nosotros también seamos buenos amigos de Dios Amén Amén Amén